Domus Aurea, Federis Arca, Refugium Pecator, Consolatris Afflictor, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum. ¡La Bambina Enqueriote! ¡Sabotaje! ¡Rebellión! ¡Desobediencia! ¡Agitación! Primera banda en el mundo que practicó el escajarcor. Activismo, dinamita en iglesias, entre canción y canción. No permanente unida, la familia escariote, aunque hablen últimamente de forzar unos chotes. ¡Sabotaje! ¡Rebellión! ¡Desobediencia! ¡Agitación! Una entrevista en casete, teníamos grabando. De muy mala hostia se nos quedaron tirando. ¡Decirle a Judas y Lebel nos dijeron! ¡Que reparta las monedas que por el hit y le dieron! ¡Sabotaje! ¡Sabotaje! ¡Rebellión! ¡Desobediencia! ¡Agitación! ¡La familia! ¡Topo familiar! ¡La familia! ¡Sabotaje! ¡Suscríbete al canal!